... Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy me voy a comentar la película de Espiral, Show. La nueva película, la novena de la saga Show. Esta película nos contará cómo un impostor de Jigsaw volverá para volver a vengarse de gente, intentar que la gente mala, pues, pague por sus pecados. Entonces, el detective Six será el encargado de descubrir quién es este nuevo impostor y poder llegar hasta el fondo del asunto. Espiral, Show, la nueva película de la saga Show, debo decir que no me ha terminado de disgustar. No me ha... tampoco me ha atrapado, pero tampoco me ha disgustado. Puedo decir que soy un verdadero pero enorme fan de la saga de Show. Me encanta, soy fan a tope. De hecho, tengo, pensando en un futuro, hacer un ranking o comentando la saga de Show. Porque la adoro. Esta película está dirigida por Darren Lynn Bushman, un director que yo adoro con toda mi alma. Y, pues, es curioso porque este hombre, sus tres primeras películas fueron Show 2, Show 3 y Show 4. Fueron sus tres primeras películas, dos primeros largometrajes. Y es curioso como muchos años después vuelve a volver a dirigir sus inicios con esta película. También ese director en 2008 nos trajo la película de Repo, que era una película que a mí me encanta. Esa película es una locura, era como un musical con terror. Una vida de olla que a mí personalmente me encanta. Después nos trajo Mother's Day, el 2010, que era un remake de El Día de la Madre, de Troma. Que esa película está bastante bien. Una película gore, con sus buenos momentos, un final cojonudo. Esa película me gusta bastante. Después nos trajo en el 2011, 11-11-11, que posiblemente sea la peor de todas sus primografías. Esa película no me gusta en absoluto, una película bastante mala. Después nos trajo The Devil's Carnival, que era como la secuela, iba relacionada con Repo de 2008. Que este era un descontrol, era 60 minutos de ver a payasos cantando, bailando, haciendo de todo. En el 2016 trajo Ava Tour, que era una película que partió por una base, que la historia era o algunas cosas muy vistas y las otras cosas nuevas. Entonces fue una película entretenida y poco más que ofrecer. En 2018 nos trajo El Convento, que esa peli sí no estaba nada mal, metía muchas cosas nuevas que estaban muy chulas. Y el año pasado, en 2020, nos trajo Death of Me, que la película si no me gusta, me parece mala. Y en 2021 nos trajo South Spiral. ¿Qué podemos decir de la película? La película se ve un problema muy claro. Y es que lo que da a entender, lo que parece, en primera vista, es que tenían un guión, tenían un guión de la película, tenían un guión de un thriller policiaco y pues le han querido meter por medio las trampas de Shaw a pegamento, pero a tope. Y bueno, no entra del todo mal, es entretenida, pero poco más. Chris Rock, como protagonista, realmente es quien levanta la película. Es un actor que a mí me gusta, pese a que casi siempre lo vemos en comedia, lo hemos tenido en muy pocos papeles serios. Pero realmente aquí demuestra todo lo que sabe, es un buen protagonista. Samuel L. Jackson literalmente está para pagar el cheque e irse. En esta película podría haberlo interpretado mi padre, que hubiese sido exactamente lo mismo. Es básicamente el que le mete un poco el toque comédico a la película. Obviamente lo que más ofrece, lo que más nos puede ofrecer la película, lo que ya estamos acostumbrados a ver durante toda la saga, es la maravillosidad de las trampas. Y aquí no se quedan cortos, en absoluto las trampas son sangrientas, gores, súper originales, pero es verdad que llega un punto que ya va a ser un punto surrealista, de cómo, ya lo veréis, no va a ser spoiler, pero cómo en algunos momentos hacen unas trampas, forman unas trampas, viendo un poco el panorama de la situación, que tú piensas, es que esto no se lo cree nadie, en un mundo paralelo, en las otras películas de Saw, más o menos había un punto que tú decías, esto podría pasar, pero aquí llega un punto en el que ya pasa lo surrealista. Pero eso no quita que las trampas sean originales, muy buenas, sangrientas, de lo mejor de toda la saga, en absoluto digo que no, simplemente ya llega un punto surrealista de que tú dices, coño, macho, vamos a llegar un poco, de pensar un poco a la cabeza de que, joder, de que tampoco tenemos tres añitos, coño. Bueno, otro problema que le veo es el final, me parece que tiene un final muy tramposo, la película acaba y literalmente que no te lo ves venir, y eso es un problema negativo de películas, porque si no tenemos secuela, no hacen segunda parte, no van a saber cómo se ve la historia, y eso personalmente a mí no me gusta, pero bueno, tiene un final de ping, se acaba y tú te quedas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Así que esperemos que saques segunda parte, para poder ver cómo avanza la película. La película, la película es verdad que le quieren meter toques comédicos, que bueno, no vienen mal, tampoco es que la aborrezcan, evidentemente son algunos puntitos con el personaje de Chris Rock, su compañero, el padre, que no están de todo mal. La película tiene, la película, el final es predecible, no sé, ve quién es el impostor, se ve clarísimo, sobre todo al momento que no se ve una escena, ya sabéis lo que digo, pero bueno, no es predecible, pero bueno, tampoco es algo que tú digas, oh Dios mío, no me lo puedo creer, me lo puedo creer, y de hecho las razones de ese impostor me las creo a 100% porque son realmente buenas. La película, el mayor problema para mí es, si esto cuenta como spoiler, pues no lo veas, y es que no tenemos a Bill, que es básicamente la cara de la saga, o sea, este muñequito de aquí es la cara de la saga, y que aquí no salga, me pareció muy feo, pero muy muy feo, suerte que tenemos al cerdo, que también está bien que tenemos al cerdo, y pues bueno, es lo que se puede decir de Saw Spiral. En general es un thriller policíaco, con toques de tensión, con las trampas de Saw, que bueno, se podría decir que es entretenido, pero poco más. Los más desagradores de la película son su verdadera, con esta Chris Rock y sus trampas, y lo que hacen de una película entretenida, para ver una tarde, no es de las peores de Saw, tampoco de las mejores, es de ahí como en el limbo más o menos, pero bueno, se puede ver y echar un rato agradable, dependiendo de lo que es Saw, obviamente. Y bueno, destaco el trabajo de Darley Bushman, mis 10 para ese hombre, y en un futuro pues haré la ranking comentando la saga de Saw, porque me encanta. Y bueno, en general, Spiral Saw, entretenida, para echar el rato, pero no ofrece nada más. Trampas originales, pero poco más. Mi calificación final para Spiral Saw es un 5.5. Pero bueno, eso es lo que yo opino de la película, si tú la has visto, como siempre, me puedes dejar aquí abajo qué opinas de ella. Siempre estamos abiertos a más opiniones, a ver qué opina cada persona. Y pues nada, me puedes decir también cuál es tu película favorita de la saga de Saw. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. A cuidarse mucho. Hasta luego.